Pero sí, no quiere decir esto que la gente que apoya a Cristina Kirchner pasa por alto una verdad, sino que no considera una verdad y por eso lo pasa por alto. Es decir que el delito no tiene el significado que le atribuimos desde el otro lado. La impermeabilidad es impermeabilidad a aquello que no está considerado como delito. Por ejemplo, si nosotros decimos que lo que describimos como corrupción es la sujeción de la ley al poder, si decimos eso, esto es descrito desde el lado que estamos analizando como anhelo de concebir la política como aquello que establece la ley y no como aquello que debe someterse a la ley. Ella lo dijo muchas veces, Cristina Kirchner dijo muchas veces, cuando ella dice vamos por todo, lo que está diciendo es vamos por una construcción de la ley que se ajuste a un concepto del poder y no por la sujeción del poder a un concepto previo de la ley. Entonces ahí está la inversión perversa. En el puesto de Santa Cruz, ¿en realidad es que la gente sabe y no le importa la corrupción? A ese sector, ese X% en la provincia, 15%, 14% a nivel nacional, ¿no le importa la corrupción a la hora de votar? Hay dos factores que yo creo que son interesantes para este análisis. Uno lo podemos ejemplificar con el recuerdo de una anécdota seria. Cuando Jean-Paul Sartre volvió de la Unión Soviética, mantuvo oculto el conocimiento que allí tuvo de la existencia de campos de concentración para no favorecer la crítica del capitalismo, según él, al sistema soviético. Darle pasto a la derecha. Eso es. Entonces, ¿de qué se trataba? La verdad no importa en la medida en que lo que interesa es ser funcional a un proyecto. El delito es menor. Lo que importa es juzgar a los hombres por las finalidades. Si el sistema está al servicio de la construcción de un poder que tenga un corte caudillesco y satisfaga una noción de la ley subpeditada al poder, bueno, el delito pasará a un segundo plano. Es decir, estamos viviendo en el sentido estricto de la palabra, fuera de la política, porque la política son acuerdos y disensos que tienen como marco la Constitución Nacional. Allí donde la Constitución no tiene función como marco, fundamentalmente la política deja de serlo porque pasa a ser una lucha descarnada por el poder como darismo. El prebendarismo permite que vos dures, en lugar de vivir, dures, que cuentes con lo necesario para poder sobrevivir, donde hay más pobreza. Donde no la hay, no se trata de sobrevivir, se trata de manipularlo todo. Pero en los sectores donde el gobierno logró mayor arraigo, es allí donde se pasó de la insuficiencia de recursos primarios a la posibilidad de durar día a día. Entonces, como no existe un concepto de dignidad alentado desde ese gobierno para que una persona sepa sustraerse a sus necesidades primarias para generar un concepto de dignidad cívica, durar se convierte en la finalidad. Y hoy el gobierno, el gobierno actual, no puede satisfacer en forma inmediata esa posibilidad de revertir la ausencia de dignidad con un proyecto que inmediatamente satisfaga a la gente. Necesita medianos y largos plazos. Pero la gente necesita comer y necesita tener en la mano la posibilidad de contar con un recurso que se llama dinero que le permita satisfacer su necesidad primaria. Si no lo tiene, no le importa nada más que tenerlo. Y allí la promesa del pasado es más fuerte que la promesa de un... Lo importante no es la verdad, lo importante es tener razón. Es decir, tener un argumento y una retórica. El sufrimiento es lo que de veras importa. Vos estás diciendo, ante el sufrimiento no se puede venir con planteos ideológicos o con... No levanto el dedito de ninguna manera. El dolor es lo primero que debe ser considerado. Y hay dolor. Hay dolor. Hay dolor. Entonces, el dolor pide una solución, una consideración. Pide la palabra. El dolor pide la palabra. Y hay que escuchar lo que esa palabra pide. Ahora, por otro lado, como vos decís, discutamos eternamente entre los discursos que proponen que no sucede lo que pasa, como hubiera dicho Leachet. Y el otro que viene a decirnos, miren, si la razón está de un solo lado, entonces hay alguien que está de más. Y si hay alguien que está de más, no estamos en democracia. Estamos en una dictadura. No busquemos un argumento que desplace la opinión del otro. Busquemos un argumento que permita entender, como bien decías también, que entre corrupción y democracia no puede haber alianza. Por lo tanto, lo que corresponde es que haya mitificación de democracia para que siga habiendo corrupción.